Quería hablar contigo, primero, sobre esta conversación acerca de un contraataque israelí en Irán. Hemos tenido a Joab Gallant, que se saltó una reunión en los Estados Unidos. Y ha habido desacuerdos entre Netanyahu y Joab Gallant sobre venir a los Estados Unidos hablando de este contraataque. Gallant está diciendo que el ataque va a ser letal y preciso y que los iraníes no van a saber que los golpeó. Ahora, Vladimir Putin también se va a reunir con el presidente de Irán, Masoud Przeshkian, el 11 de octubre, aparentemente para hablar sobre relaciones bilaterales, pero también, estoy muy seguro, y estoy seguro de que tú también, que van a hablar sobre esto. Así que tengo curiosidad por tus pensamientos sobre lo que crees que podría suceder aquí. Porque Irán ha dejado muy claro que cualquier ataque será respondido con represalias y las conversaciones sobre posibles sitios nucleares, sitios petroleros, etcétera, que habrá contramedidas iguales a esas también. Así que tengo curiosidad por lo que piensas que puede suceder en las horas y días por venir. Bueno, en primer lugar, creo que Israel probablemente va a atacar a Irán. Hubo un período de tiempo hasta esta mañana, o supongo que ayer, en el que pensé que Netanyahu podría estar jugando un juego de presionar a la administración Biden para obtener tantas concesiones como fuera posible, siguiendo su estrategia de julio de venir a Estados Unidos, hablar con el Congreso de Estados Unidos, y envolverse en la bandera estadounidense. La administración Biden estaba poniendo sobre la mesa un paquete bastante sustancial, básicamente diciendo que el cielo es el límite en cuanto al equipo militar que desees, y te respaldaremos, ya sabes, hasta que el infierno se congele diplomáticamente. Nunca tendrás que preocuparte por nada de las Naciones Unidas, y Estados Unidos buscará sofocar cualquier cosa que suceda en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal Internacional. Sabes, te respaldamos. Solo no ataques a Irán. Creo que básicamente lo que estamos diciendo es que no ataques los sitios nucleares críticos o los sitios petroleros en Irán. De alguna manera, seguimos diciendo que está bien para respuestas proporcionales, porque aquí está el problema. No creemos que Irán vaya a cumplir. Creemos que si Israel hace una respuesta proporcional, de alguna manera podremos convencer a Irán de hacer una respuesta proporcional a la respuesta proporcional y manejar la escalada. Porque nuestro objetivo, siendo los Estados Unidos, la administración Biden, es prevenir una gran crisis global en el periodo previo a una elección nacional crítica, donde el legado de la administración Biden está en juego. Sabes, Kamala Harris debe ser la sucesora de la presidencia de Biden. Y ya sabes, ¿uno pensaría que la administración Biden quiere que ella gane? Y por eso, van a hacer lo necesario para prevenir el tipo de crisis que podría descarrilar la elección de Harris. Una de las grandes crisis que podría ser eso sería un colapso económico global desencadenado por inseguridades energéticas, provocado por un conflicto regional que pone en riesgo las instalaciones de producción de energía en todo el Medio Oriente. Irán ha dicho que si sus sitios de producción de petróleo son atacados, no importa si el problema es el problema de todos los países productores de petróleo de todos los países productores de petróleo en el Oriente. Eso es. También han dicho que si atacas nuestras instalaciones nucleares, esto es algo existencial. Y aquí está la historia que creo que la mayoría de la gente está pasando por alto en este momento. Irán ha dicho que si Israel lo ataca, Irán va a golpear a Israel con mil misiles, dos mil misiles, y van a eliminar más de 100 mil millones de objetivos de infraestructura predeterminados que ya han identificado. Básicamente, Irán va a apagar las luces permanentemente en Israel, evitar que Israel tenga agua corriente fresca, interrumpir las comunicaciones, la distribución de energía y la producción de energía. Israel será devuelto a la edad de piedra. Esa es la promesa de Irán. De alguna manera, Israel y Estados Unidos creen que Irán está fanfarroneando porque eso representa una amenaza existencial para Israel. Y la respuesta existencial de Israel es la opción de Sansón, que son las armas nucleares. La otra cosa es que cuando la gente habla de atacar instalaciones nucleares, hay que entender que Irán también ha dicho que si haces esto, ellos van a ir por lo nuclear, y lo dicen en serio. De hecho, creo que la gran noticia aquí es que hemos visto desde mayo de este año tres declaraciones importantes hechas por personas muy influyentes dentro del gobierno iraní que sugieren, o hacen más que sugerir, afirman que la fatwa actualmente en vigor, que prohíbe a Irán desarrollar armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, porque es inconsistente con las enseñanzas del islam. Podría cambiarse si el islam mismo se ve amenazado, e Irán es una república islámica. La regla de la jurisprudencia senior es la metodología que han adoptado. Es una teocracia. Y que Israel ataque la infraestructura nuclear se considera un ataque contra la supervivencia existencial de la República Islámica. Por lo tanto, esta fatwa sería revertida. Ahora bien, si estudias la política declaratoria, que básicamente es lo que esto es, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno que tienen el efecto de decir que esta es nuestra política, en lugar de que se publique algún documento oficial, no haces política declaratoria en un vacío. Por lo general, va acompañada de acciones que dan fuerza a esta política. Así que si Irán va a decir que la fatwa va a ser revertida y que eso va a tener algún significado, significa que Irán necesita estar al borde de poder producir un arma nuclear. La primera declaración al respecto fue hecha en mayo por un exministro de Relaciones Exteriores iraní, Bajo Katami, quien ahora es miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, un comité asesor de políticas muy importante mandatado por la Constitución, que asesora al líder supremo sobre cuestiones críticas. Este exministro de Relaciones Exteriores dijo que Irán reconsiderará su política nuclear y que esta fatwa podría ser revertida. Más tarde, creo que el mes pasado, un miembro muy importante del comando de la Guardia Revolucionaria iraní dijo lo mismo. Básicamente dijo que fabricaremos armas nucleares si esta fatwa se revierte. Ahora tienes al parlamento iraní diciendo realmente que se debe revertir la fatwa y que deben fabricar armas nucleares si Israel nos ataca. Todo esto está relacionado porque nada de esto sucede sin que el líder supremo dé su bendición. No puedes hablar en nombre del líder supremo en Irán. No puedes cuestionar sus fatwas o sugerir que se cambien públicamente. Así que para que estas personas hablen, se ha tomado una decisión, lo que significa que Irán ya ha tenido esta conversación y la decisión ha sido tomada. Si Irán va a producir armas nucleares, no pueden hacerlo de una manera que requiera un largo tiempo de preparación. Tiene que poder actuarse instantáneamente, lo que significa que adelantaron el sistema. Eso significa que Irán ha producido un dispositivo nuclear menos el núcleo visible. Ahora sé que hay preguntas. La gente dice, ¿qué pasa con esa prueba de armas nucleares que tuvo lugar en Irán? Iba a preguntarte sobre eso. Sí, qué bueno. No creo que sea una prueba de armas nucleares por varias razones. Primero, la profundidad de la explosión supera por un orden de magnitud la profundidad que normalmente se tiene para estas pruebas subterráneas. Normalmente se realizan a 600, 800 metros, tal vez a un kilómetro de profundidad. Esto fue, creo, 7,7 kilómetros de profundidad o 7,7 millas de profundidad. Fue mucho más profundo. Y solo el... La logística de eso para excavar un pozo lo suficientemente grande como para crear la caverna debe tener dimensiones específicas. Si vas a hacer una prueba, necesitas probar cosas, lo que significa que tienes que llevar los instrumentos allí abajo. ¿Cómo llevas los instrumentos allí abajo y haces esto? ¿Y cómo haces todo eso sin que sea detectado? Así que ya sabes, no lo creo. Además, el mayor problema es la desviación del material de uranio enriquecido. En este momento, Irán tiene un stock significativo de hexafluoruro de uranio, que es la materia prima para las centrifugadoras que enriquecen el uranio. Tienen un stock sin este enriquecido al 60%. El OIE hace un tiempo dijo que esto es suficiente para tres a cinco bombas. Podría haber incluso más material ahora porque Irán no ha detenido la producción de esto. Irán tiene centrifugadoras especialmente configuradas que pueden convertir ese 60% en 96% a 98% en un periodo de tiempo muy corto. Estas son centrifugadoras modernas, altamente eficientes, y se hará casi instantáneamente. Irán, porque están produciendo metal de uranio, puede convertir el 60% enriquecido en metal de uranio. Hacen placas de metal, que son el combustible para el reactor de investigación de Teherán, así que pueden convertir esto en metal muy fácilmente. Y una vez que conviertes el uranio en metal, los iraníes son bastante inteligentes con los cálculos. Puedes hacer cálculos muy simples sobre cuánto uranio de cierto enriquecimiento se requiere para alcanzar la criticidad. Haces los cálculos de un diseño de cañón. Entonces, ya sabes, el diseño del arma básicamente es que tomas un trozo de uranio, quitas uranio, ya sabes, un núcleo, y lo disparas como un arma. El impacto hace que se vuelva crítico, y luego obtienes fisión. Esa fue básicamente la bomba que se usó, creo que fue la bomba Little Boy que se lanzó sobre Hiroshima. Era un diseño de arma, un arma de diseño de uranio, y logró 15 kilotones. Y tal vez los iraníes puedan obtener, ya sabes, de 20 a 25 kilotones de un diseño de arma. Pero pueden tomar un diseño de arma, ponerlo en una ojiva y entregar esa ojiva a Israel. Y creo que ahora mismo Irán tiene los misiles capaces de llevar esta bomba. Este dispositivo ha sido construido. No es sofisticado. Ha sido construido. No es sofisticado. Ha sido construido y todo lo que necesita es insertar el material fisible y tienes un arma. Esa decisión ya se ha tomado. Ya lo han hecho. Están preparados. Así que aquí está la noticia. Irán es una potencia nuclear. Ahora esto lo cambia todo. Esto lo cambia absolutamente todo. Porque ahora si Israel usa armas nucleares para atacar instalaciones nucleares iraníes, especialmente instalaciones como la de Fordow, que literalmente está excavada en una montaña, no puedes eliminar esto usando armas convencionales, especialmente ninguna que Israel tenga. Para eliminar esto tendrás que usar armas nucleares. Por eso Donald Trump, ahora, estoy tomando esto en una dirección diferente, recientemente hizo algunos comentarios sobre querer golpear lo nuclear. Eso es lo bueno. Eso es lo que quieres hacer. Entiende que cuando él dijo eso, ¿qué está diciendo? Porque Donald Trump, nuevamente, la mayoría de los estadounidenses no reflexionan sobre esto. Cuando fue presidente, cambió la postura nuclear de Estados Unidos y el plan de empleo nuclear estadounidense y permitió que se construyeran dos nuevas categorías de armas específicamente con el propósito de destruir la instalación nuclear subterránea de Fordow en Irán porque o íbamos a tener que golpear a Irán con un arma de 700 kilotones o un arma de 150 kilotones, lo cual es algo enorme. Y ya sabes, las consecuencias de eso ni siquiera se pueden imaginar. O usamos lo que llamamos un arma nuclear utilizable. Se diseñaron dos armas. Una era una variante de la bomba de gravedad B-61 que tenemos. Y construimos una B-61 que es un rompebúnker. un penetrador. Así que es capaz de enterrarse en el suelo antes de explotar y crear la compresión que puede hacerlo. Esta bomba específicamente fue diseñada y construida para golpear a Irán. Y Donald Trump lo sabe porque él fue quien la puso en juego y la hizo parte de nuestro plan de empleo nuclear. Él es quien sabe que una de las opciones que recibirá el presidente cuando se abra el maletín es, ya sabes, enviar bombarderos B-2 equipados con bombas B-61 para atacar Fordow. Él es quien lo puso en su lugar. Y entonces, cuando dice que tenemos que golpear lo nuclear, es lo bueno. Él sabe lo que eso significa. Es un B-61, un bombardero B-2 con una bomba B-61 golpeando Fordow. Probablemente dos bombas porque siempre buscas redundancia. O es un arma nuclear y herabas de hicimiento WG-70 Safe of Those de un submarino Trident que no hay en Brer e impactará. Nuevamente diseñado para hacer exactamente eso, darle opciones al presidente. Así que aquí tenemos al presidente de los Estados Unidos diciendo activamente a Israel que use armas nucleares contra Irán porque sabe que no podemos destruirlo sin armas nucleares. Y entonces, Israel tendría que usar armas nucleares para destruirlo. Así que está alentando a Israel a usar armas nucleares contra Irán. Irán es consciente de esto, por lo que Irán ha salido y ha dicho, tenemos armas nucleares. Ahora, no lo han dicho directamente, tenemos armas nucleares, pero he trabajado con los israelíes en la década de 1990. Estoy familiarizado con sus procesos analíticos y cómo extrapolan las cosas, cómo piensan en ello. Y puedo garantizar que tienen analistas en este momento que están diciendo exactamente lo mismo. Señor primer ministro, Irán tiene armas nucleares. Y si continuamos con esta política, Irán usará estas armas nucleares contra nosotros. Nuestros cálculos son que de 3 a 5 dispositivos de 15 a 20 kilotones eliminarán a Israel. Y como Irán demostró en la operación Promesa Verdadera 2, pueden lanzar los misiles que impactarán en cualquier parte de Israel que deseen, en cualquier momento que quieran. y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Si ataca a Irán, señor presidente, estamos destruyendo a Israel para siempre. Esa es la discusión que se está llevando a cabo en este momento. Estamos en un momento muy serio en la historia mundial donde Israel está jugando juegos estúpidos. Benjamin Netanyahu está literalmente apostando las vidas de más de 100 millones de personas porque esas serán las bajas. Sé que Israel tiene 12 millones, pero cuando hablas del daño que ocurrirá, más de 100 millones de personas morirán en un conflicto nuclear entre Israel e Irán. De esto estamos hablando, pero nadie está hablando de ello ahora mismo. Tenemos un presidente bromeando sobre presionar el botón nuclear. Tenemos un primer ministro que está desafiando a los Estados Unidos. Y sabemos que es un farol porque, de nuevo, Biden puso algunas cosas realmente buenas sobre la mesa, pero justo ayer, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, creo que fue ayer, podría haber sido esta mañana, no lo sé, me estoy cansando, pero ella básicamente dijo que Estados Unidos está apoyando dos resoluciones, una que pide la provisión inmediata de ayuda humanitaria, la otra que pide un alto el fuego que Estados Unidos ha bloqueado. ella ha declarado que estas son resoluciones horribles. América nunca puede apoyar estas cosas y de repente tiene que tragarse sus palabras y leer sus instrucciones del Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque Joe Biden tuvo una conversación de 30 minutos con Benjamin Netanyahu leyéndole la cartilla y Netanyahu le dijo que no, dijo que no, que están atacando. y ahora Biden está tratando de presionar a Israel demostrando que Estados Unidos no los respaldará. Ahora Israel tiene que calcular esto, pero Netanyahu está desesperado en este momento, está fracasando en Gaza. Quiero decir, ¿cuántas veces va a tener que entrar Israel y limpiar Gaza? Quiero decir, ahora tienen que entrar en la parte norte de Gaza nuevamente. ¿Por qué? Porque Hamas no ha sido derrotado. ¿Por qué? Porque Hamas no ha sido derrotado. Están allí. Están resistiendo. Están matando israelíes. Están lanzando cohetes hacia Israel. Esto es más de un año en esta guerra e Israel no ha derrotado a Hamas. Nunca derrotarán a Hamas. Y en Hezbollah ahora mismo, ya sabes, Israel está haciendo algunos videos de propaganda en la periferia, pero cada vez que penetran profundamente, son golpeados fuertemente por Hezbollah. Están siendo derribados. Y ahora, si bombardean Irán, es el fin de Israel. Literalmente, Israel será devuelto a la edad de piedra. Esto desencadenará una respuesta nuclear israelí que desencadenará una respuesta nuclear iraní. Ahí es donde estamos ahora. No es tiempo de bromas. Esto es material de fin del mundo. Y sin embargo, todavía estamos jugando juegos estúpidos. Y todavía estamos jugando estúpidos. Sí. Y tal vez, antes de que hagamos la transición, solo tu comentario final sobre este contraste, porque hemos tenido, como dijiste, a Joe Biden y la administración Biden intentando, en estas semanas recientes, especialmente en los últimos días, hablar con el lado israelí. hay muchas tensiones entre Netanyahu y Biden, Gallant y Biden. Y ahora, parece que también, no creo que sea una coincidencia, Vladimir Putin está tomándose el tiempo para ir a Turkmenistán a reunirse con el presidente iraní en vísperas de lo que viene de Israel. ¿Cuáles ves como las diferencias aquí entre lo que Rusia y Vladimir Putin pueden estar diciendo y comunicando a Irán frente a cómo Estados Unidos ha manejado esto? Porque llamaste a lo que Estados Unidos está haciendo y lo que Israel está haciendo también, como juegos estúpidos debido a las consecuencias. Pero ahora también tienes a Vladimir Putin entrando y hablando con el presidente iraní. Tengo curiosidad por saber qué piensas que podría estar diciendo y cómo podría diferir de cómo Estados Unidos está manejando todo esto con el lado israelí. Bueno, creo que Rusia e Irán se están moviendo hacia una relación estratégica que tiene peso. Un problema clave para Rusia e Irán son las políticas de larga data de Rusia respecto al tratado de no proliferación nuclear. Históricamente, Rusia ha apoyado sancionar a Irán debido a sus supuestas violaciones del acuerdo de salvaguardias, etc. Sin embargo, Rusia firmó como parte del Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear con Irán. Trump se retiró de él. Estados Unidos no forma parte y Europa no ha cumplido con él. Irán se ha alejado gradualmente de él porque el acuerdo actual les permite a Assad. No puedo recordar el artículo 24 y tal vez el artículo 36 o algo así. Si una parte no cumple, la otra parte puede dejar de adherirse hasta que la otra parte cumpla. Esto fue en realidad algo que Estados Unidos negoció como parte de la devolución de sanciones. Verás, lo pusimos allí porque pensábamos que Irán sería el que haría trampa. Y por lo tanto, lo que decimos es que si Irán hace trampa, entonces podemos, ya sabes, reactivar nuestras sanciones. Pero nos ha perjudicado porque nos retiramos y Europa se niega a participar económicamente. Y así es Irán quien está haciendo la reactivación. Y su reactivación es, en realidad, retirarse de los protocolos adicionales y cosas que se establecieron en el acuerdo. Rusia ha cambiado gradualmente su postura porque reconoce que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea han estado utilizando el OIEA y el Tratado de No Proliferación Nuclear para obstaculizar a naciones como Corea del Norte e Irán. Vieron cómo Estados Unidos abusó del OIEA en Irak, creando en 2003 una falsa impresión de un programa nuclear iraquí resurgente o revivido que no existía y responsabilizando a Irak por cosas que fueron fabricadas. Hemos visto a Rusia básicamente decirle a las Naciones Unidas y al mundo que con respecto a Corea del Norte que se retiró del TNP y tiene un programa de armas nucleares viable, Rusia ya no va a responsabilizar a Corea del Norte por eso. El día de intentar que Corea del Norte retroceda y se desarme ha terminado. Rusia acepta a Corea del Norte como una potencia nuclear. Creo que la discusión que van a tener Putin e Irán es sobre la posible retirada de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear y cómo Rusia, China y los BRICS van a manejar esto. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Sabes, ¿qué tiene que suceder para desencadenar esto? ¿Qué pasos necesita tomar Irán para que no haya ya sabes? Porque hay que tener cuidado. Tenemos una reunión de los BRICS próximamente en la que Rusia ha puesto mucho tiempo y esfuerzo. Y uno de los aspectos clave de la razón de existencia de los BRICS es rechazar el orden internacional basado en reglas e implementar un orden internacional basado en la ley derivado de una apreciación del derecho internacional. El tratado de no proliferación nuclear es un tratado que sirve como uno de los fundamentos del derecho internacional. Por lo tanto, Irán no puede simplemente retirarse de esto sin más. Creo que una de las conversaciones que Rusia va a tener con Irán es cómo gestionar esta crisis y qué se puede hacer para evitarla. Porque creo que lo ideal para Rusia sería mantener a Irán en el tratado de no proliferación nuclear. Pero Rusia entiende la presión a la que se está sometiendo a Irán. Y si va a convertirse en un problema existencial, como lo fue con Corea del Norte, entonces Rusia, por supuesto, creo que aconsejará a Irán que si va a retirarse, estos son los pasos que deben tomarse para que Rusia pueda, ya sabes, prevenir una reacción que perjudique a Irán, que perjudique a Rusia, que perjudique a los BRICS. También se trata de una cuestión de tiempo. Pero la carta salvaje ahí son las acciones de Israel. Irán ha prometido una respuesta instantánea si Israel ataca. Básicamente, están diciendo que si Israel envía aviones para atacar a Irán, para cuando esos aviones regresen a Israel, no habrá un Israel. Así de rápida va a ser su respuesta. Así que de nuevo, tiempos muy, muy peligrosos, eventos muy inquietantes que están ocurriendo. Pero creo que esa es la dirección de la que Putin va a hablar. Esto se trata del futuro de la relación estratégica de Irán con Rusia y de la relación estratégica de Rusia con Irán. Creo que va a saber que se acercan más. Y también, creo que va a saber que Rusia va a apoyar a Irán nuevamente en este tema nuclear, pero tiene que hacerse correctamente. No puede ser algo impulsivo y sin pensar. Así no es como trabajan los rusos. Los rusos hacen todo deliberadamente y tiene que haber legalidad en todo. Así que creo Rusia trabajará con Irán en la mejor manera para que Irán se retire del tratado de no proliferación nuclear y declare su nuevo estatus como potencia nuclear.